Presentamos en este acto una nueva programación de Leer, Pensar e Imaginar, el programa de actividades culturales del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, el espacio de referencia de los municipales en el tema de cultura. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana y esta programación va a corresponder a los meses de octubre a diciembre y está compuesta por 30 actividades muy distintas entre sí y dirigidas también a todo tipo de públicos. Como siempre es fruto del trabajo colaborativo y la estrecha relación que llevamos desde la Concejalía de Cultura con diversos colectivos, entidades, programas, entre los que queremos citar esta mañana en concreto al Servicio Murciano de Salud, a Cartagena Puerto de Culturas, el Instituto de Industrias Culturales y las Artes de la Consejería de Cultura, el FIC, la Alianza Francesa de Cartagena y el Instituto Francés, la Asociación Cartagena Ciudad Creativa, la Fundación Mediterráneo, la Editorial Siruela, la Casa del Libro o la Feria del Libro de Cartagena que recuperamos, o también nuestro programa Cartagena Piensa. Debemos destacar en primer lugar como novedad la colaboración con los servicios de salud mental del Servicio Murciano de Salud en un nuevo ciclo titulado Literatura y Salud Mental, que va a permitir dar cuenta del interés creciente de la creación literaria por aproximarse al campo de la salud mental desde diferentes ángulos, en esta ocasión con autores y obras recientes de la mayor calidad, de la que después nos dará más detalles el jefe de Servicio de Salud Mental en Cartagena, José Francisco Martínez Inglés, que nos acompaña esta mañana. La conciencia social de la importancia y alcance de la salud mental y las vías que abre la creación literaria para aproximarse a ella nos llevan a desear que este ciclo no solo abra una línea, sino que podamos continuar con ella en el futuro. El cine, como siempre, ha ocupado un lugar muy destacado en esta programación, con ocho largometrajes y una nueva novedad, la incorporación de Cartagena a la celebración del Día del Cine Español, que se celebra el próximo 6 de octubre y que se instituyó el año pasado. Desde la primera proyección cinematográfica en 1898 en nuestra ciudad, hace ya 124 años, Cartagena ha mantenido un fuerte vínculo con el cine, un vínculo que continuamos alimentando desde el Ayuntamiento con iniciativas como esta, con el apoyo siempre del FIC, o con la Fismoteca del LUCI, que, como saben, nació hace unos años. Además de otras iniciativas, como la colaboración con la Alianza Francesa. Además, el cine es un invento francés, así que estamos muy contentos de estar de la mano de la Alianza Francesa y del Instituto Francés. Nacho Ross nos contará después, en un momento, y también Michel Rodríguez, de la Alianza Francesa, los contenidos de esta programación cinematográfica. El programa recoge también otras actividades, como representaciones teatrales, conferencias, la colaboración con la recuperada Feria del Libro de Cartagena, que se celebrará del 20 al 23 de octubre, así como actividades infantiles en las bibliotecas municipales. O algunos de los actos de Cartagena piensa que también se desarrollan en el LUCI. Por su número, hay que destacar las presentaciones literarias, que alcanzan ya el número de 17, y que muestran la fuente impronta literaria de este leer, pensar e imaginar. Por continuar con el decolose completo del programa que ofrece el LUCI, quisiera destacar la colaboración, en primer lugar, con el Circuito Regional de Artes Escénicas, el ICA, que nos ha permitido programar tres representaciones teatrales, con algunas de las compañías más destacadas de la región. Se trata de una versión de Don Juan Tenorio, que la haremos próximo al Día de Todos los Santos, el 28 de octubre. Es una revisitación cómica del clásico de Zorrilla, con un lenguaje próximo al de los más jóvenes, público para el que está pensado este original montaje. Las otras dos representaciones son la ópera familiar La Flauta Mágica, por la compañía Cartagena de Teatro Lírico Representaymen. Además, tenemos aquí a Adrián, que es el director de esta compañía. El 18 de noviembre será esta flauta mágica, esta ópera familiar, una versión también libre y fresca de la ópera original de Mozart. Y también tenemos otra representación infantil, que será de la compañía Teatro Silfo, El viaje de Melchor, y es una nueva y muy original perspectiva para acercarse al tema de los Reyes Magos. Se hace ya en fechas próximas a la Navidad. El énfasis, como veis, lo ponemos en los nuevos públicos, el público infantil y juvenil, del que depende, además, el futuro de las artes escénicas. De las presentaciones literarias, como he dicho, que son muy numerosas en la programación, hemos tenido muy en cuenta, en primer lugar, como siempre, en la producción literaria local, pero también nos abrimos a la regional e incluso a la nacional. Me permitiré destacar la presencia de autores cartageneros, como Antonio Marígal Balate, uno de nuestros más queridos poetas y escritores de aquí, que presenta su libro dedicado a los contautores Jaume Sisa y Joan Manuel Serrat. También de Cartagena es nuestra muy querida y prolífica María Teresa Cervantes, de la que acogemos la presentación de su último libro, en prosa poética, En qué estás pensando. Y algunos autores que también nos acompañan esta mañana, como Francisco o Paco Orozco, como lo conocemos los amigos, que también nos acompañan esta mañana, que también tendrá la presentación en la biblioteca. Como escritores y obras del ámbito nacional, mencionaré dos publicaciones destacadas, como son Roma Desordenada, del diplomático y escritor Juan Claudio Ramón, una personal aproximación poliédrica, tan erudida como emocionante, a la ciudad eterna, acto en colaboración con Cartagena Ciudad Creativa, y que se hará el 17 de octubre, en este caso, será en el Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo. El otro, de ámbito nacional, es el último libro, del conocido escritor, naturalista, silvicultor, conferenciante y director de producciones audiovisuales y radiofónicas, Joaquín Araujo. Somos agua que piensa. Su particular homenaje al agua como materia viva de la vida, a la que debemos todo, pero que se está convirtiendo en un grave problema por muchos motivos. Esta actividad forma parte del programa de la Feria del Libro de Cartagena, que, como saben, se recupera este mismo año, ya lo he dicho varias veces, quiero dejarlo claro, que será en menos de un mes y que tendrá lugar esta presentación en concreto el sábado 22 de octubre. Además, se realiza en un nuevo espacio que queremos añadir a los espacios culturales de la ciudad, que es el Ambigu del Teatro Circo, que ahora ya es municipal y que, además, tiene en cabeza, dirigiéndolo a Jorge de Juan, que nos acompaña esta mañana y que ha sido el que ha tenido esa grandísima idea de aprovechar todos los espacios de ese magnífico teatro, que ya, por cierto, como decía, es municipal. Y termino mencionando una original ruta cultural que propone este programa, que se llama Caminando con Emperadores, un paseo por los lugares históricos y arqueológicos que relacionan la Cartagonova romana con la presencia física en la ciudad de emperadores romanos, una actividad vinculada al libro Coronas de Laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano, del que es autor el arqueólogo, también cartagenero, Pedro Huertas, que dirigirá esta ruta. Ah, no la había visto. También nos acompaña esta mañana. Ah, que estaba ahí de pie. Nuestro amigo Pedro Huertas, que además se hace en colaboración con Cartagena Puerta de Culturas, a la que Pedro Huertas está ligado. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena la invitación a la Gerencia de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud a colaborar en el ciclo Literatura y Salud Mental. Considero que con este acto se contribuye a visualizar los problemas de salud mental que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad y, de esta forma, animar a la población afectada a no tener escondidos sus sufrimientos. En numerosas ocasiones, los enfermos mentales y sus familias no piden ayuda, muchas veces por falta de información o por temor a manifestar este tipo de enfermedades. La enfermedad mental no se ve. Recientemente, el Gobierno de España ha aprobado el Plan Nacional de Salud Mental que van a ir desarrollando las comunidades autónomas, lo cual indica la gran sensibilización que existe en todos los ámbitos por esta problemática. Bueno, en este ciclo se van a presentar tres libros. Uno es Fármaco, de Almudena Sánchez, donde la autora cuenta una experiencia personal de la depresión que sufrió. El segundo libro es El mal dormil, de David Jiménez, que habla de la experiencia cotidiana del mal durmiente en una sociedad acelerada. Y el último libro, de Loí Fernández Porta, Los brotes negros en los picos de la ansiedad, habla de la ansiedad crónica que padece el protagonista. Como ven, los personajes padecen patologías frecuentes en nuestro entorno y fácilmente reconocibles. Estos libros, en su momento, van a ser presentados por tres profesionales de reconocido prestigio. El mes de octubre ya está aquí y con su llegada al Festival Internacional de Cine de Cartagena, vuelve a acercar a los espectadores la magia contenida en una pantalla grande. Si este verano habíamos construido una sala de cine en los rincones al aire libre más emblemáticos de nuestra ciudad, será ahora, con la llegada del otoño, cuando regresemos al ambiente acogedor del LUCI y a llenar de séptimo arte nuestras salas tradicionales. Como preámbulo a la programación de la FIC-Moteca, que desde hace años llevamos a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, el FIC ha querido sumarse a ese escenario homenaje, a ese necesario homenaje al cine español, que desde el pasado año decidió celebrarse el 6 de octubre. Es por ello que Cartagena se sumará a esta fiesta imprescindible que nos recuerda el crecimiento y la valía de nuestros cineastas nacionales, proyectando el próximo lunes 6 de octubre la emblemática película dirigida por Juan Antonio Bardem, Muerte de un ciclista, producción hispano-italiana, que cuenta con Lucía Bosé como protagonista y recibió el premio de la crítica internacional del Festival de Cannes. Este film imprescindible nos trasladará a los mundos tortuosos del miedo y de la culpa y de la óptica de una pareja de amantes furtivos. El 14 de octubre, en colaboración con el Cartagena Piensa, se abrirá una nueva temporada de la Ficmoteca. La película inaugural, Sofía volverá, abrirá a lo grande la programación hasta llegar a conmovernos, porque como espectadores nos reconoceremos cada uno de nosotros en su olor y su paisaje. Así, el film refleja el drama de nuestra propia costa y a modo de docuficción o falso documental nos presentará a Sofía, una niña cuyo padre pescador se ha obligado a migrar de nuestras costas, convirtiéndose así la primera refugiada por el desastre medioambiental del Mar Menor. El 11 de noviembre será el turno de celebrar el cine intimista y puro del aclamado director Hong Sang. Delante de Ti, que consiguió el premio especial del jurado del Festival de Gijón, se corona como una historia luminosa, salpicada de escenas intimistas sobre una antigua estrella de la pantalla que se enfrenta a su regreso con su corea de origen. El ciclo terminará el 21 de noviembre con el viaje imprescindible hasta la misma conciencia de una madre primeriza. Para llevarlo a cabo, se proyectará Cinco Lobitos, film que, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, supo alzarse con cinco importantes premios en la pasada edición del Festival de Málaga, incluyendo el de Mejor Película. De nuestro país hasta el continente asiático, de los cines de verano a las entrañas del LUCI, de la estación estival a la otoñal. En definitiva, desde el Festival Internacional de Cine de Cartagena continuamos avanzando una temporada más para acercar las grandes historias en celuloide de nuestra ciudad. Así que tomen nota y disfruten de un trimestre que de nuevo promete ser de cine. Fiesta Cinema, que nos acoge en el LUCI, como otros años lo que hemos hecho sin el ICI. Fiesta Cinema realmente es un festival que se celebra a nivel nacional en el que participan las alianzas francesas de España en general y va dirigido principalmente a un público escolar. Son películas que vienen subtituladas en español y que permiten a los alumnos de secundaria, de bachillerato, estar confrontados al francés de una manera distinta, además de aprovechar muchísimo y disfrutar muchísimo de poder salir de las paredes de las aulas en sí. Y, como digo yo, tener un contacto distinto y, sobre todo, también tener, acercarles a la realidad de lo que es la sociedad, que es lo que traduce el cine en sí. Consta de cuatro películas, según la franja de edad, por lo que está una película que se proyectará el 2 de noviembre, dirigida a alumnos de bachillerato, por lo tanto, 16-18 años, se titula Rojo, en el UCI, pues, con horario de 9 a 11 y media, que es el horario habitual para este festival. Después, el 3 de noviembre, se proyectará Ibrahim, para los alumnos de 13-15 años, el 4 de noviembre, el cuadro para los alumnos de 7 a 12 años, y, por último, el 7 de noviembre, le tocará el turno a los alumnos de 4 o 6 años, y se proyectará una película de animación. Participarán en estas proyecciones, asistirán, pues, alumnos de cuatro institutos públicos públicos de Cartagena y una escuela concertada. Obviamente, los profesores que los acompañan, pues, anteriormente, habrán recibido las fichas pedagógicas correspondientes, ahí se queda, y para poderlo trabajar antes de proyectarla y tras haberse proyectado para tener un máximo aprovechamiento del material. La biblioteca, cada día y cada vez más, se está convirtiendo en un lugar de encuentro entre los autores y sus lectores, y pensamos que es muy importante y estamos encantadas por ello. Hablando de los autores locales, Elena Cantero, que ya presentó, además, un libro con nosotros en la biblioteca, lo hará el 13 de octubre con su libro Aliméntate con amor, en el cual nos conduce a recorrer y reflexionar acerca de la alimentación en todas las áreas de nuestra vida. Ella es dietista y, como se dice ahora, coach profesional. Francisco Hernández Orozco, que me acabo de dar cuenta que estaba aquí, el 26 de octubre, nos presenta Minca. Minca es una historia que es su primera novela porque él es poeta también y que nos comentó que se la dedica a su nieta, que fue la que le animó a escribir. Y Minca trata la historia de una niña que quiere ser bailarina y está dedicada a todas esas personas, sobre todo en el mundo de la danza, que sufren algún tipo de accidente, pierden algún miembro, pero no desisten, sino que insisten en seguir haciendo lo que más les gusta. Es una historia de superación. Gracias, preciosa. Miguel Ortuño, que no ha venido, no nos acompaña, nos va a presentar el 4 de noviembre Sound Crew, que es una, el recoge la historia de la mejor banda de rock de su época y nos habla también de, bueno, de la caída y la subida de este grupo de rock. Francisco González, el 16 de noviembre, que también ya presentó otro libro con nosotros, nos presenta Tus Siete Pecados, que trata la capacidad del ser humano y de su afán por cambiar y evolucionar. Este libro es la secuela de la cuarta entrega de la saga Despertar, que la presentó además en la biblioteca, como he dicho. Jesús Cánovas, que nos acompaña y Magdalena Cánovas también. Jesús lo hará el 23 de noviembre, que nos presenta El baboso, que además me promete, me prometió que nos va a arrancar carcajadas, no son risas, sino carcajadas. Y es una novela, como dice él, la ironía corre pareja a lo políticamente incorrecto. Es una novela atípica y como decía, pues ha ganado también él, él también escribe libros de poesía y ha ganado numerosos premios. Y a su lado está Magdalena Cánovas, que es su hermana, y ella nos trae el 14 de diciembre una novela juvenil, La casa de los espejos. Está muy bien que los jóvenes también estén en nuestra programación. Es una novela de intriga y de misterio que ocurre en Gran Bretaña, en un bosque negro de cedros, que tiene también, tengo también ganas de leerla, todavía no me ha dado tiempo. Bueno, y ya el programa es la primera vez que incluimos al final la programación de actividades infantiles, porque este trimestre por fin hemos recuperado ya toda nuestra programación. Aquí me acompaña mi compañera Caribelda, que ha trabajado mucho en ello y recuperamos nuestros famosos cuentacuentos, que estaba todo el mundo esperando todos los viernes y también vamos a tener talleres de ritmo y musicalidad con Álex Dundaca, que no me quería equivocar, Dundaca, y también talleres de poesía, talleres de poesía Soy Poesía con Patricia Serrano y por último no podrían faltar nuestros maravillosos talleres de Arteando, María de Arteaño que hará talleres sobre el otoño y de Navidad. Y ya está. Miguel Sánchez Roble es que como no no fue conmigo bueno Miguel Sánchez Roble Te llamaré Tristeza ¿ha venido Miguel? No, no ha venido que bueno pues que también está Te llamaré Tristeza es verdad pero como no lo he concertado yo pues se me ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!